Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Te amamos y te decimos, te adoramos y lo unificamos. Y nosotros hoy te da las gracias por tu gran vida y en la gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más. Señor Dios, Padre, 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 Señor Dios. Señor Dios, Padre, 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 Padre. Viedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Santo Espíritu y la gloria de Dios, Padre, 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 Padre. Amén.